ok, otro tema impactante del programa de hoy es la declaración de Galilea Montijo se va o no a TV Azteca le han propuesto o no irse a Televisión Azteca esto se lo dijo a Eden Dorantes que cabe destacar, tiene un gran canal de Youtube y esto fue lo que dijo siempre, siempre nos reímos de esa parte, donde te gusta trabajar más allá porque creo que, es más la competencia la hace más la gente que nosotros, porque yo me encuentro gente que quiero allá y hay gente que quiero muchísimo y hay gente que ha venido para acá, y yo creo que esa competencia de TV Azteca, Televisa realmente la han hecho como Chivas América ¿no? el mismo público es el que lo hace, nosotros no tenemos competencia, nosotros si se fijan de hecho, ni siquiera hablamos de TV Azteca ¿no? es muy chistoso pero yo tengo mucha gente que quiero allá y siempre decimos, mira aquí los que más ganamos somos el talento, porque siempre hay lugares, ¿a dónde vas? pues a donde me den trabajo ¿no? y eso está padre que exista, ojalá existieran 30 Televisas más y 30 TV Aztecas más ¿no? porque los que realmente salimos ganando siempre es el talento porque hay obviamente trabajo para más. ¿Y en algún momento se ha habido coqueteo de la televisora de TV Azteca? ¿en algún momento? digo, no, ahorita no, hace muchos años pero hace muchos años pero pues si me dan trabajo aquí ¿para qué me voy? ahora, muchas veces ya los ejecutivos son más flexibles y dan permisos a veces de ir y venir, si te invitaran a algún programa ya sea Ventaneando o Venga la Alegría ¿si me dejan? sí, yo feliz yo no tengo creo que más bien otros son los que han tenido problemas conmigo, yo no he tenido problemas con nadie yo no he tenido problemas con nadie pero si tú me preguntas ¿te gustaría irte? yo estoy muy a gusto trabajando en Televisa la verdad es que yo siempre he dicho que aunque me fuera de aquí y me fuera muy enojada que espero que eso nunca suceda jamás tendría yo ni siquiera me pasaría por la mente quejarme o o ser algo malagradecida de una empresa que a mí me ha dado tanto y que yo quiero tanto y que siempre voy a estar agradecida con Televisa bueno, lo ha dicho claramente Galilea Montijo no se va está contenta está feliz pero también revela que en algún momento TV Azteca sí se la ha querido llevar sí, han querido tenerla entre sus filas vaya declaraciones de Galilea Montijo y tenemos un super chat produce tenemos dos super chats de Mabel Garza nos manda 5 dolarotes dice saludos y bendiciones para todos se les quiere lo más triste es que la Guzmán no se pronuncie al respecto hasta los animales protegen a sus crías gracias Mabel gracias y qué fuerte opinión absolutamente nada qué difícil y Doris Peca nos manda 2 dolarotes dice saludos chicos yo con Frida ella dice la verdad muchas gracias Doris pues sí gracias Doris y creo yo producir que esto no es el ámbito familiar porque al final de cuentas Frida por algo decide decirlo públicamente ¿no? y no es la primera que decide alzar la voz yo entiendo el shock que debe causar ¿no? para toda una familia que se escuche esto ¿no? pero pues ni modo las cosas se tienen que decir tarde o temprano exacto exacto y no saben tenemos de verdad o sea varias exclusivas varias exclusivas todavía en los siguientes minutos tenemos información no revelada deben ser el pasado exclusiva tenemos ratings exclusivos que no han escuchado en ningún otro espacio anécdotas impactantes producir desde un de un envidioso actor que hizo la vida imposible a otro galán y mucho más todo eso en la segunda hora del programa en donde producir en la segunda hora en nuestro canal telenovelas síganos vámonos allá nos vemos vamos a Alejandro Zúñiga telenovelas allá la segunda hora en cuestión de minutos arrancamos y va a estar mucho más fuerte regresamos